Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión del primer Encuentro Nacional de Arte Rupestre. Una vez más, quiero reiterar nuestro agradecimiento por la excelente acogida que está teniendo este tipo de encuentro. Les vuelvo a recordar que todas estas ponencias se están grabando y que en los próximos días se subirán al canal de YouTube del Ministerio de Cultura y Deporte. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar intervenciones muy interesantes sobre las diferentes manifestaciones que encontramos de arte rupestre paleolítico y post-paleolítico por nuestra geografía, a través de un amplio catálogo de ejemplos, algunos ya conocidos desde hace tiempo, pero también hallazgos nuevos, recientes o incluso algunos hallazgos que son fruto de investigaciones que todavía están en curso. Hoy continuamos con este segundo bloque que estábamos dedicando al arte post-paleolítico y donde participarán Julián Martínez, Ramón Fábregas y Primitiva Bueno. Bueno, pues vamos a comenzar con el propio Julián. Julián ha desarrollado una amplia labor de investigación en el marco de la prehistoria reciente y del arte rupestre. Lleva más de 30 años de experiencia en la gestión de los bienes culturales, en su investigación, protección, conservación y difusión. Ha sido director del Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería y responsable del Centro de Investigación y Análisis del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Actualmente está escrito en la Universidad de Granada. En la ponencia, Julián nos ofrecerá un repaso general sobre el estado actual de conocimiento que tenemos sobre el arte rupestre post-paleolítico en Andalucía y las enormes perspectivas que ofrece de cara al futuro, incluyendo sobre todo en sus particularidades de distribución y emplazamiento, así como otras cuestiones relacionadas con la tutela de este tipo de bienes culturales. ¿Estás Julián? Los orantes que luego tuvimos oportunidad de ver en los contextos muebles de las cerámicas cardeales de Alicante. Pero, además, también encontramos otros conjuntos más numerosos, digamos en este caso, con información añadida, donde no solo han quedado esas evidencias antiguas del mundo del neolítico, del arte esquemático, sino que han evolucionado otras formas que evidentemente se han añadido con posterioridad, como puede ser el caso este de la cueva de la graja descubierta allá, publicada en el año 1908 por Gómez Moreno, y en el que podemos ver esas figuras con brazos en asa, de un carácter marcaico asociado a algunos oculados que no recuerdan ya la transición hacia el tercer milenio. Pero este sufético jirnense también tiene paisajes sorprendentes, no poderosos, cañones como estos del río Frío, donde en el transcurso del río Liche se acumulan otra serie de importantes documentos de arte esquemático con evidencias muy antiguas, como podemos ver en esta imagen de los serpentiformes que aparecen en el pollo de Bernabé. Y en todo ese contexto, hace unos años, tuve la oportunidad de estudiar los tajos de Lillo, en Loja, en Granada, donde volvíamos a encontrarnos con un conjunto antiguo en este contexto del arte esquemático, en un conjunto antiguo que se sitúa con una gran visibilidad sobre el río Alcaudique, en Loja, y que presenta paneles muy complejos en los que las formalidades, digamos, figurativas, se ven reducidas a la misma expresión. En algunos casos aparecen claramente los antropomorfos y aparecen esos antropomorfos con brazos en asa, con brazos arqueados, aparecen los dobles, pero el panel está dominado fundamentalmente, los paneles en este caso están dominados fundamentalmente por serpentiformes, puntos, rayas, etcétera, etcétera, que nos hacen situar este contexto pintado de los tajos de los tajos de Lillo también en tiempos neolíticos. Aquí vemos una imagen de esos antiformes que aparecen en la inmediatez de esos antropomorfos también simples. Luego, quizás, en la provincia de Granada habría que destacar este descubrimiento del arroyo de Buenes en Monachí, en Granada, que ya publicó nuestro colega Marco Fernández, y que, a pesar de no ser un conjunto con un potente contenido de figuras, sí abrió la puerta hacia el conocimiento del arte rupestre en el acceso a Sierra Lemada. No era posible, como no es posible lo que comentamos anteriormente, en la Sierra de Huelva, norte de Sevilla, que no existe arte esquemático, parece más un vacío de investigación, y aquí, en este caso, se confirma con los trabajos que señalamos, donde aparecen otra vez estos elementos antiguos, esos cizas que nos recuerdan a lo que hemos visto en Loja, hemos visto en Jaén, hemos visto en Antequera, con esa alineación de antropomorfos superpuestos, y luego la incorporación en tonos más suaves de estas figuras posteriores, claramente esos ídolos oculados que nos sitúan también en la transición del cuarto al tercer milenio. Y quizás, pues, por un tema de actualidad, la localización del abrigo del Jabalcón, en Zújar, donde últimamente han tenido oportunidad de ver alguna referencia a la aparición de esas huellas digitales que han sido analizadas y que han introducido en el debate la pregunta evidente de quién realizó el arte rupestre, que se plantea como una gran aportación en que la mujer ha podido participar, pero bien sabemos desde los tiempos antiguos que en contextos paleolíticos ya se está incorporando esa globalidad de la sociedad, tanto de género como de edades, a compartimentar los espacios simbólicos. Y digamos que en la inmediatez, la prolongación de esos conjuntos que terminan de Sierra Arana a Jabalcón, pasamos a la comarca de Los Vélez, con esa imagen del Maimón donde se sitúa la cueva de los letreros, en este caso vista desde el propio Cerro de las Canteras. Esta es la imagen que el yacimiento, el poblado del Cerro de las Canteras, tiene del Maimón, donde se focaliza absolutamente como ese triángulo, la cueva de los letreros está aquí, los abrigos de los molinos uno, dos, tres, el abrigo del panal, dan la vuelta por aquí, hoyos, covachas, etcétera, etcétera. Y en el Maimón Chico donde aparece el abrigo de las colmenas. Evidentemente, una posición presencial del accidente geográfico en un contexto de un yacimiento de Neolítico, Final y Cobre, que además incorpora esos elementos figurativos en las cerámicas decoradas con los vitriangulares que aparecieron en el Cerro de las Canteras, en este vaso oboide que tenemos representado. Y aquí tenemos también una imagen de ese mundo más antiguo, de la cueva de los letreros, que evidentemente tiene elementos del Neolítico y que posteriormente se le van incorporando sucesivas prestaciones del canco lítico. Hay algunos elementos, algunos descubrimientos nuevos en el norte de Almería, pero no han sido grandes conjuntos como este, por ejemplo, del abrigo del Barrancón. Un enorme abrigo situado en sierra larga. Es decir, aquí el tamaño de la flecha es una persona, en este caso, un abrigo que tiene casi 25 metros de eje y poderosa presencia. Y luego, por señalar quizás otro contraste con la geografía de las calizas y de los mías del norte del norte del Bético, pues todo este nevado filábride que aparece en el eje central de Almería, con yacimientos que ya conocemos desde la etapa del propio Abatebrel, donde lo llevó Siré para que viera los conjuntos del Peñón de las Juntas en Gergal, y que nos aportan esta serie también de vitriangulares, antropomorfos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos conjuntos que se conocen desde los años 80 y que se han incorporado a la bibliografía especializada. Bien, visto todo este eje norte de Sierra Morena, o visto todo este traslado que se hace por tierras de las Betis que andaluza, saltamos a ese espacio que antes señalábamos tan particular como puede ser las sierras del campo de Gigartá. Digamos que Cabré y Hernández Pacheco, en 1914, ya publican el primer trabajo donde recogen las figuras del tajo de la figura, baja la redundancia en este caso, y Cabré ya en su obra de 1915 sobre el alto rupestre en España, incorpora al menos 39, un listado de unas 38 o 39 estaciones en estas sierras del campo de Gigartá. Aquí a la izquierda aparece el mapa original que el propio Hernández Pacheco realiza sobre esos hallazgos con Cabré, que está en el Museo de Ciencias Naturales actualmente. Digamos que después aparece la monografía de Breuil y Burke de 1929, reordenando y acumulando toda la información que había sobre los conjuntos del campo de Gigartá y fundamentalmente destaquemos luego los trabajos que a partir del año 80-90 pues desarrolla Martí más en Sierra Momia, en el propio tajo de la figura, y actualmente pues con la voz del suyo, con Mónica Sali, pues siguen trabajando en vacinete, etcétera, etcétera. Pero lo que ha ocurrido aquí desde estas décadas es la aparición de otra serie de investigadores como Topper que incorporan algunos conjuntos más, luego el interés tan particular de Lothar Berman por la protección de este arte en las tierras sureñas, como él lo llama, y que multiplicó los hallazgos en los últimos, a final de la década de los 90 hasta hoy día. La tradición de Lothar Berman en esa insistencia de conservar y proteger el arte rupestre y los numerosos descubrimientos que ha ido haciendo, han terminado generando una red interesante de interés en colectivos y asociaciones culturales del campo de Gigartá que han seguido aportando descubrimientos en los últimos años y que hoy día aparecen agrupadas en una plataforma como es la del arte sureño, donde se reivindica la protección de todos estos lugares. Son numerosísimos los descubrimientos. Por cerrar una cifra redonda, digamos que Lothar Berman aporta aproximadamente a los 90 lugares que ya ha publicado Breivio y Burki, pues aporta otros 100 estaciones y que esos descubrimientos se han vuelto a multiplicar los últimos dos años como ahora tendremos oportunidad de ver. Julián, se nos está acabando el tiempo. La particularidad del tajo de las figuras, todas las conocemos, ¿no? Se va de ese mundo esquemático, aunque está el mundo esquemático también presente. Es decir, parece que hay como dos particulares concretas en torno a este mundo de Cádiz. Todo este mundo del tajo de las figuras está representado en otra serie de yacimientos que genera un espacio muy pequeño, muy particular, en torno a las sierras de este ámbito del sur. Pero el arte esquemático está presente en todo el territorio también de las sierras del campo de Gilbertad. Por tanto, hay arte esquemático en Cádiz y tenemos una particularidad con respecto a ese arte que se llamó tipo tajo figuras y que aparece, como digo, en tierras ampliamente representadas desde Tarifa hasta el término de Jerez. Dos casos muy particulares voy a señalar por lo reciente de los hallazgos, que son conjuntos muy interesantes. Tienen que ver uno con este abrigo de los guerreros en Alcalá de los Azules, en donde podemos ver cómo aparece esa figura con el brazo en alto, tan característico sello de los conjuntos que ya conocíamos en Bacinete. Un descubrimiento realizado por Simón Blanco en el 2015, al que el propio Simón Blanco añadió otra serie de descubrimientos, en este caso en el norte de esa formación de arenisca del Aljibe, en términos municipales de Jerez, en este caso como es el abrigo del Lórez, y donde vemos claramente las figuras que nos recuerdan el mundo del subbético, también con los ídolos oculados que ya están presentes en otros lugares de Cádiz, como tuvimos oportunidad de ver los trabajos antiguos de la Brate. Y finalmente, por redondear, un artículo de actualidad sobre la Laja Alta, donde aparecen esos barcos que todos tenemos en la memoria y que son tan chocantes en el contexto de la pintura rupestre esquemática. Digamos que un trabajo reciente ha conseguido una muestra de carbono 14 en esta figura que aparece aquí indicada con una flecha. y este trabajo ha sido publicado, como podemos ver aquí, por Morgado y otros colegas, recientemente digo, en el año 18. Y esta muestra de carbono 14 nos lleva a cronología del mitad del cuarto milenio, como podemos ver aquí. Y se añade a esta, digamos, a esta muestra, a esta datación, perdón, otra realizada contra el volumen y ciencia sobre un fragmento cerámico que, como podemos ver, nos sitúa también hacia el 3.500, 3.000 antes de nuestra era. Y lo que proponen con estas cronologías asimilar el contexto también de, dada la uniformidad del conjunto de los barcos. Pero esta discusión, evidentemente, los barcos pintados en rojo con una muestra de carbono de otra figura negra, creo que deja abierto todavía un espacio para el debate, aunque el artículo es de recomendable lectura. Termino con este recorrido rápido, con esa muestra, ¿no? El flash de los azulejos en tierras de Huelva o la propia estación de las tierras o los lagares en Salaaméa la Real. Como vemos, un mundo en el que ya nos acerca más a lo que posteriormente tendremos oportunidad de ver en ese ámbito gallego y que tiene relación con el mundo atlántico. Digamos que todo este conjunto de datos tan enorme y que aparece en el territorio andaluz necesita aportar información desde los contextos arqueológicos, como hemos podido ver en algunos espacios. Necesita trabajarse con análisis espaciales y con los emplazamientos. Y, evidentemente, luego en la estructura interna de los paneles tenemos oportunidad de acercarnos a través de esa organización de los propios paneles a lo que hemos denominado el tiempo social. Todo esto es un cúmulo de información que está generando modelos territoriales claramente en los que los conjuntos que consideramos antiguos del neolítico se asocian a yacimientos arqueológicos, comparten el mismo territorio, comparten esa unidad geográfica y, por tanto, explotación de recursos y aparatos simbólicos se interrelacionan. Y hemos podido ver cómo, posteriormente, para los yacimientos neolíticos, esa transición hacia el cobre, bajan hacia Las Vegas, ocupan Las Vegas, pero el arte rupestre se sigue quedando en las sierras. De tal manera que se desvincula esa relación tan directa del espacio habitado con el espacio compartido por los símbolos. Y digamos que en toda esa estrategia es fundamental el análisis del territorio y de los propios accidentes geográficos convertidos en categorías de análisis. Tenemos que pasar de esa interpretación clásica, de visibilidad asociada a geología, a caminos, a la de abrigo naturaleza compartida, y ver cómo, desde la visibilidad de impuestas, los accidentes geográficos generan la atracción del aparato simbólico que reordena y empieza a tener su estrategia territorial en ese ámbito de ocupación del propio territorio y explotación de recursos. Por tanto, el emplazamiento, la visibilidad con los patrones de emplazamiento y el análisis de estos patrones será fundamental para el futuro de los estudios de arte esquemático, con modelos de acceso a las sierras, con ejes territoriales que tienen acceso a los recursos y a los pastos de alta montaña. Como hemos visto en su momento en la Sierra de Ofilabrio, podemos ver en trabajo más reciente, aquí en el acceso desde la Vega de Granada a los recursos de Sierra Nevada. Pues nada más, sigamos mirando al pasado y aprendiendo de esos grandes hitos que quedaron atrapados en la eternidad de las paredes de nuestros abrigos. Muchas gracias.